Saber que el tiempo va pasando y todo lo que viene y va Ya ves, se escurre tus manos si no le diste libertad ¿Qué hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Tal vez no sea todo esto donde ahora te deja llevar Y en un rato cuando sea viejo como un trapo me voy a preguntar Poner el pecho en el camino, la luna me acompañará Su luz plateando todo el río tal vez me ayude a recordar Después de andar por las paredes, después de tanto navegar Volvés sin nadie que te espere al mismo cuarto en el que estás Y en un rato cuando quedes verde como un sapo te voy a preguntar Si Voiro 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 Sov Voiro 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 Muelles de un río imaginario En el que solo pescarás Cuentas flotando sin rosario Que se evaporan al mirar Cuentas flotando sin rosario Cuentas flotando sin rosario Tal vez que el tiempo va pasando Y todo lo que ves se va Tal vez se escurre de tus manos Si no le diste libertad ¿Qué hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Tal vez no sea todo esto Donde ahora te deja llevar Y en un rato cuando seas viejo Como un trapo Te voy a preguntar ¡Gracias!